¡No, Ricardo, Ricardo! ¡Que te envicias, que te envicias! No, es que Ricardo quiere adoptar a Ana. Quiere adoptarla, claro. Me lo ha pedido Nona. Ana me dijo, se nos ha escapado una cachorrita. Una chica, está con las detalleras. Voy a seguir en plan. No, no. Oye, ¿sabéis que vamos buscando el talento por todo el planeta? Y cuando encontramos a alguien, pues siempre queremos mostrarlo a la gente. Os voy a enseñar a una gente que hace una performance con muchísimo talento, donde todos los sonidos que vais a escuchar los hace un tío con la boca. No hay absolutamente nada grabado. Todo lo que vais a... Es como lo que tú haces... No, perdón. No, pero no es con la boca. No, no es con la boca, claro. No, sigue. Ellos lo hacen con la boca y el otro hace los gestos y juntos han conseguido una performance realmente maravillosa. Pido un aplauso para Grison y Tuli. Vamos a seguir. Pido un aplauso para Grison y Tuli. Pido un aplauso para Grison y Tuli. Pido un aplauso para Grison y Tuli. Oh, yeah.